Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual. Para nosotros es un gusto tenerlos en este lugar. Bueno, el Banco de la República, el Centro Cultural Neiva, le da la cordial bienvenida a todos ustedes desde Cisco WebEx y desde Facebook Live. Le damos muchas gracias por conectarse hoy a esta conferencia que nos reúne. Para nosotros es un placer poder contar con este tipo de alternativas y de conferencias que permiten la construcción social, la construcción cultural. Entonces, y obviamente desde el arte. Mi nombre es Lued Peralta, analista cultural. En la mañana de hoy vamos a acompañarlos con José Luis Herrera, quien desde la parte técnica nos va a colaborar con soporte técnico. Y claro que sí, con nuestro invitado de la mañana de hoy, Luis Fernando Pacheco. Hoy nos reúne una conferencia, una conversación sobre el arte como oportunidad para perpetuar la memoria de los pueblos. Esta actividad hace parte de un proyecto que tiene el Centro Cultural de Neiva, Arte como Inclusión Social. Quiero compartir un poco del perfil del invitado de esa mañana. Él es abogado de la Universidad Surcolombiana, especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Egresado del curso de defensa de la Escuela Nacional de Defensa de la República Argentina. Candidato a magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es docente universitario e investigador. Fue jefe la Oficina de Paz y de Derechos Humanos del municipio de Neiva entre el 2017 y 2019. Actualmente es líder de investigación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el territorio del Huila. Bueno, para nosotros es un placer tener a Luis Fernando Pacheco en la mañana de hoy. Ya hemos tenido la oportunidad, el privilegio de compartir con él de manera presencial y bueno, hoy nos reúne la virtualidad y sé que vamos a disfrutar, a compartir, aprender, ampliar un poco nuestro panorama y conocimiento desde estas alternativas, desde el arte. Entonces, muchas gracias gracias a todos los asistentes de la mañana de hoy. Damos unas gracias especiales y una gratitud a la Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de Educación Municipal, las secretarías y las oficinas de calidad. Le damos muchas gracias a ellos, a la Secretaría de Educación por participar y proponer y divulgar estas invitaciones y conferencias. De igual manera, la red de investigadores de universidades, Red Colsis, muchas gracias también por su participación. Y bueno, a todos los asistentes y participantes de la mañana de hoy, una bienvenida especial. Y bueno, vamos a empezar. A lo que vinimos, bueno, doctor Luis Fernando, le damos la bienvenida a este auditorio virtual. La palabra es suya. Muchas gracias a todos. Bueno, Luven, muchísimas gracias a ti. Por supuesto, a quienes nos acompañan en este espacio y a la Agencia Cultural del Banco de la República, en la sede NEIVA, por esta invitación. Siempre es un gusto acompañarlos, aunque ahora sea por medio de este escenario virtual a raíz de la pandemia. Quiero solo corroborar antes de empezar. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, voy a empezar con una anécdota en torno a cómo surgió un interés que se ha venido fomentando a partir del tiempo, y es la idea de cómo conservar memoria. Hace el año de 2015, y mientras me encontraba por temas académicos en la ciudad de Cracovia, decidí hacer una visita al barrio judío, al barrio Casimiro, que recibe ese nombre del rey Casimiro, rey polaco que le otorgó a los judíos, al otro lado del río Vístula, una propiedad... Ya, perdón. Les decía que caminando por el barrio me llevo la sorpresa de ser atraído por una música muy similar a esta que van a escuchar por unos breves segundos. Esta música que les puse de fondo es una especie de subgénero musical judío que se popularizó en Europa del Este. El trayecto me llevó a una librería, ahora les voy a mostrar una foto, que estaba abierta y desolada en medio de una plaza judía, donde me atendió una señora y me empezó a hacer conversación en torno a lo siguiente. Decía, necesitamos que todos los sentidos de quienes caminen por aquí nos ayuden a reconstruir nuestra memoria. La música que acabas de escuchar, y también por eso la puse, es una música antiquísima, debe tener seguramente más de 300 años, obviamente no la versión que escuchamos, pero la versión original sí, pero sin embargo tiene un resurgir después del holocausto. Y es una idea intencional, que es algo sobre lo que voy a abrir un poco ahora la conferencia, una idea intencional de los pueblos en torno a cómo volver a tener un camino que les permita reconstruir lo que son. El término que más me gusta utilizar, que también lo usan muchos historiadores latinoamericanos, es encontrar raíces. ¿Cómo hacemos para encontrar raíces? Y quise empezar con una canción, porque aunque hoy vamos a ver un par de monumentos, un par de propuestas, un par de calles, quiero también señalar que no es un tema solamente visual, que como me dijo esa mujer ese día en el barrio Casimiro, en Polonia, lo ideal es que todos los sentidos conduzcan a una forma de hacer memoria. Y estamos ante una oportunidad sin igual en este momento, a raíz de la pandemia, bueno, no sé si aún todavía, pero hace un par de semanas sí, se encontraban abiertos virtualmente buena parte de los museos más importantes del mundo, los museos vaticanos, el museo de Louvre, el museo de Reina Sofía, estaban abiertos en razón a la pandemia, es decir que desde obviamente los recursos de la virtualidad, múltiples personas que probablemente no pudieran salir nunca de sus países, tenían la oportunidad de acceder a una serie de escenarios. Ahora sí, continuando, como para que conozcan cómo vamos a dividir este espacio de hoy, debo admitir que nunca he sido como profesor muy amigo de las presentaciones de PowerPoint, por qué debo hacer una excepción, en razón a que puedan conocer por lo menos mediante fotografías, buena parte de lo que les estoy hablando, por eso en razón a eso vamos a hacer una excepción, y aunque no me dejarán de ver porque es un recurso que tiene Cisco, y me parece muy útil, pues voy a tener que presentar una presentación, les agradezco, me confirmen cuando se compartan. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, perfecto. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí a la derecha van a encontrar dos fotos, bueno, creo que dos, déjenme mover la pantallita, sí, dos fotos de Casimiro, precisamente. A la derecha van a ver la librería de la cual les hablé, una librería clásica de un barrio judío, muy bien ambientado en todos los sentidos, seguramente en una antigua sinagoga por la construcción, lo cual es muy común. Y a la izquierda ven una foto del cementerio viejo judío del barrio. Cracovia además tiene una particularidad sobre la cual voy a insistir, a diferencia de otros lugares europeos. Los judíos fueron encerrados por los nazis en su mismo barrio. Hubo otras excepciones, Praga es un ejemplo, Varsovia es otro ejemplo, donde fueron sacados y trasladados a otro barrio diferente. Es decir, el gueto se hizo en otro lugar. Aquí no, creemos que por el tamaño y por buena parte de ello, al principio, en un primer término no, después saldrían y el gueto se construiría en otro lugar, pero buena parte de la conservación también habla del dolor de la guerra. Y aquí viene esa primera claridad. Ah, bueno, un tema publicitario en aras, obviamente, de la protección de derechos de autor. La mayoría de fotografías que están viendo son mías, por eso no están referenciadas. Las que no son mías, porque no las tenía y las descargué, están referenciadas de qué fuente fueron obtenidas. Pero si no ven de dónde es porque las traje. Y la primera claridad, insistir, es que yo no soy artista. Entonces, las preguntas orientadoras sobre las cuales quiero elegir este espacio es ¿qué tipo de arte? Sobre ello voy a ir muchas veces y vamos a ver una gama amplia de oportunidades. La segunda que quiero que abordemos, que creo que será la primera que abordaremos a continuación, es ¿qué es memoria? Pero no solo qué es memoria, sino ¿cuál es la memoria? Una de las más difíciles, donde les admito que van a tener que, vamos a tener que dejarla abierta. Podemos discutir del tema al final, habrá un espacio de preguntas, intervenciones, sugerencias, pero es muy difícil y es quién escoge, quién determina, cuál es la memoria que queremos conservar. Sobre ello voy a contarles casos, porque creo que tenemos tantos casos como variedades de quién tiene que escoger. La siguiente es ¿por qué perpetuar? Y hablaremos un poco de uno de los temas más álgidos de la memoria, y es el derecho al silencio. Y luego vamos, obviamente a lo largo de toda la conferencia, vamos a ver muchísimos casos. Por eso, lo que, digamos que la división temática que vamos a hacer a lo largo de este espacio, es tratar de debatir qué vamos a entender por memoria, dónde está la memoria, y con ánimo de que no se me olvidara, puse esto grande, no solamente en los museos. A mí, personalmente, me encanta visitar museos, me parece apasionante lo que cuento un museo, pero también creo que tenemos que ampliar la mirada y que las calles hablan de la memoria. Así como la modificación urbanística ha servido para borrar la memoria. Vamos a hablar de algunos casos paradigmáticos, para decantar como es normal, en qué ha pasado en Colombia, ver algunos ejemplos colombianos en el Huila, y luego tratar entre todos de abordar al final de este espacio una serie de desafíos. Y a la derecha ven uno de los más interesantes, que es de los que más me gusta, y que genera lo que yo llamo polémica de la memoria. Lika Mutal es una artista europea, pero de ascendencia peruana, y estuvo un tiempo allí radicada. Y ese monumento está en Lima, en el Parque Nacional, creo que es su nombre de Lima. Se llama El Ojo que Llora. Si ustedes prestan atención a los arcos de piedritas que hay alrededor del monumento, de piedritas muy bajas, que forman una especie de muchas rotondas como en eco, simulan ondas de agua. Pero tienen una curiosidad, en esas piedritas están anotados nombres de los víctimas o desaparecidos del cruento conflicto armado que vivió Perú entre los 80 y los 90. Y es parte del ejercicio de memoria que Perú hizo después del 2000 para tratar de recordar qué era lo que habían atravesado y para que los pueblos también hicieran una retrospección, con una especie de, de eso voy a hablar ahora a continuación, acto de constricción. Es una fuente con forma de ojo, aunque de este lugar no se ve tan bien, pero esa piedra que ven en el centro de la piedra grande, que es más o menos ovalada, es un ojo que llora por el dolor de la guerra. Y cuando la fuente es encendida, el agua alcanza a derramarse fuera de la pileta y logra llegar a bañar los diferentes arcos de esos nombres de las víctimas. ¿Por qué digo que el arco es...? Ah, sí, tienen toda la razón. Vamos a ampliar un poco la imagen. Ahí se ve un poco más grande, sin embargo, ahora voy a hacer una pausa al final y vamos a ver algunas fotos y probablemente la vean más grande incluso que la presentación. Ahí verán un poco la piedra grande, en la mitad de la piedra grande el ojo, donde sale una estela de agua. Y luego atrás, en la parte de atrás, donde están algunos turistas, están esa serie de piedritas que llevan los nombres de las víctimas del conflicto peruano. Este monumento, les decía que es de esas formas de perpetuar la memoria que generan polémica y esto es casi inevitable que ocurra, porque en ciertas fechas, como por ejemplo los aniversarios de detención o de asunción del gobierno de Fujimori, sectores Fujimoristas, por lo menos es lo que presumen las autoridades, sabotean un poco el monumento, en ocasiones se le han hecho grafitis, se ha intentado dañar, es muy difícil por el material que tiene, pero es una manera de decir no todos estamos de acuerdo con el homenaje. Y la memoria, a diferencia de la historia, es susceptible de esa serie de enfrentamientos. Uno quisiera que no, pero así son. Vamos a abordar un poco ya el tema, y es, ¿qué es la memoria? La memoria es un concepto de la historiografía relativamente reciente, indudablemente creo que no fue nunca antes tan impulsado como después de los juicios de Nuremberg, que condenaron a los jerarcas nazis que hicieron los exabruptos por todos conocidos. Y lo definen como un esfuerzo consciente de un grupo humano, ojo con esto, puede haber una memoria poblacional, puede haber la memoria de un barrio, como puede haber la memoria de un país o de un continente, por encontrar su propia historia, su relato, este término me gusta mucho, sus raíces, y quiero insistir en esa idea, no siempre es agradable. Ojo que tampoco siempre es desagradable, pero no siempre es agradable, no siempre es bonito. La búsqueda de las raíces de una persona siempre va a ser dolorosa. Ahí hay dos escenarios de memoria, que además el término exacto es ese, escenario. Allí no hay el alquiler de un edificio para transformarlo en un museo. Es un lugar, el término es horrible, pero lo voy a utilizar, es una fábrica de dolor convertida en un escenario de memoria por quienes alguna vez fueron sus víctimas. La foto pequeña es Auschwitz, indudablemente, específicamente allí quedaban las vías del tren, es decir, Auschwitz tenía su propia estación, y allí llegaban como si fuera una fábrica de muerte, literalmente, pues, millares de personas semanalmente que terminarían sus días en este campo de concentración. En la imagen más grande ven la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, Argentina, la ESMA. La ESMA era un centro de formación militar técnico, una especie de escena para los marinos de la Armada. Sin embargo, es adaptada después del golpe militar de 1976 para convertirse en un campo de tortura a los prisioneros que fueron desaparecidos. Me hacen una pregunta interesante, y es si el concepto de memoria es universal. Diría yo que no en los mismos términos, de hecho, la conceptualización es una adaptación propia, pero sí, se entiende más o menos igual. Con lo que no hay coherencia alguna ni puesta en marcha es cuál debe ser la memoria. Es decir, el debate no está en torno a qué es la memoria, sino cuál es la mía, cuál es la nuestra. ¿Por qué no está la otra parte? Suele reclamarse después de, por ejemplo, un conflicto armado en términos de derecho internacional, humanitario del conflicto armado. Hay gente que me ha dicho en muchas ocasiones, una de las personas que más admiro, lo dice en sus programas de radio, la historiadora Diana Uribe, yo no los visito. Yo conozco estudiosos de la historia, maestros míos, una de las personas que más admiro, mi directora de tesis de maestría, que es una historiadora muy juiciosa, no va a este tipo de sitios. En ocasiones la llevé a ver, ahora hablaremos un poco de ella, el espacio de fragmentos que queda en el centro de Bogotá, cerca de la Iglesia del Voto Nacional, y que es casi que un espacio construido con las armas, con buena parte de las armas, que entregaron la FARC, que aceptaron la desmovilización del acuerdo, y me decía, yo prefiero no estar aquí, me incomoda un poco, como le decía ella. Entonces, este ejercicio de memoria, de convertir todo un sitio, de conservarlo, de conservar, si se quiere, incluso sus instrumentos de tortura, en el caso que sea, es una forma de decirle, ojo que aquí hay una intencionalidad, es una forma de decirle a las nuevas generaciones, por esto fue, por lo que pasamos. Y aquí viene una profunda diferencia entre la historia y la memoria. La memoria tiene un interés pedagógico, pero al tener ese interés pedagógico, mientras más pasa el tiempo, más riesgo corremos de perder ese tipo de escenarios. Y por eso al final vamos a abordar un poco sobre a quién le toca esa carga histórica. Me mencionaban también un caso que se me quedó fuera de la presentación, pero en efecto lo conozco. Y es el memorial que hicieron en Medellín, en lo que alguna vez fueron las ruinas del edificio Mónaco. Recomiendo visitarlo. Creo que se puede hacer más. O sea, creo que es potencialmente susceptible de crecer. Pero lo que ya hay, me parece interesante. Hay una línea de tiempo muy interesante sobre la estela del narcotráfico. Llama mucho la atención, además, entrar en un barrio residencial de clase alta y encontrar un parque memorial dentro de él, en lo que fueron las ruinas del edificio Mónaco. Lo recomiendo. Al final vamos a ver cómo Colombia apenas está iniciando ese camino y lo inicia con muchas dificultades que también quiero aclarar. No es que no hayan existido en otros espacios o que no sigan existiendo en otros lugares de la Tierra. Ah, les dejo una canción que por derechos de autor prefiero evitar ponerla directamente. La anterior lo puse en razón a lo antiquísima que es la música casi que con seguridad está afuera de la protección de derechos de autor. Pero en este caso no es así. Hay una canción del cantautor argentino León Gieco que se llama, bueno, desconozco si la autoridad es suya, pero por interpretación lo pueden encontrar fácil, que se llama La Memoria y que tiene un recorrido sobre eso y habla de la profunda intencionalidad de no olvidar los hechos que ocurrieron en un lugar y es música siendo memoria. De hecho, en Colombia tenemos mucho que aportar respecto a esto. Música como estrategia de memoria. Experiencias en el mundo. Hay un montón. De hecho, se me van a quedar un montón por fuera, pero quise hablarles de los más conocidos, no exclusivamente de los, de los, de todos, sino de los que puedo conocer. Y vuelvo a una idea reiterativa que quiero exponer y es no solamente en museos. Las calles hablan de memoria cuando permitimos conservarlas. Hay un movimiento muy fuerte en los países de Occidente que se vino a replicar América Latina hace 20, 30 años y eran las conservaciones de los centros históricos. Pero como tenemos una visión centralista de la sociedad, las conservaciones empezaron a hacerse sobre las capitales de la república. Y este es otro aspecto en el que debo insistir. Todos los pueblos son susceptibles de memoria. Voy a hablar de uno, voy a hablar mal de uno que es ficticio. Eso me da un poco de alivio y la opinión me compromete solo a mí. Pero yo leo 100 años de soledad y les confieso que me imagino a Macondo como un sitio visualmente feo, caluroso, de casas de caña brava, es decir, como tantos lugares perdidos en lugares en nuestra geografía nacional, abandonados un poco si se quiere, pero con una magia de conservación permanente que tiene por epicentro indudablemente que la casa de la familia Buendía. Y utilice ese ejemplo, no conservamos memoria porque las cosas sean bonitas, conservamos memoria porque es importante que las nuevas generaciones lo recuerden. Entonces, sobre esto quiero insistir periódicamente, el ejercicio de memoria no implica solo conservar, que me parece interesante, las casas de gobierno, los museos donde se firmó la independencia, sino que implica una profunda conversación, una profunda transformación en torno a cómo poder ver lo que me está contando a mí, la versión de dolor, la versión de los malos caminos que se atravesaron, etcétera, etcétera. Y allí también insistir en algo que he dicho, la memoria no implica tampoco solamente lo físico, lo que puedo percibir a través del ojo. Hoy hay formas de hacer memoria como podcast, videos, música, grupos de teatro, hay un debate muy fuerte, ahora lo voy a tratar un poco, en torno a las calles, propuestas interactivas, es decir, tenemos un escenario amplísimo, de paso, les recomiendo si a alguien le interesa, creo que para escenarios educativos me parece fenomenal, pero hay un podcast, una serie de productos radiales de acceso gratuito que produce una casa llamada La No Ficción, una casa productora, que hizo un ejercicio muy interesante en este semestre, en este primer semestre de 2020, que se llamó Un periódico de ayer, Un periódico de ayer es una serie de capítulos de podcast que cuentan historias de personas del común que accidentalmente un hecho histórico nacional les transformó la vida. Entonces, por mencionar algunos casos y antojarlos un poco, está el caso del asistente personal de Álvaro Gómez Hurtado que muere con él en el atentado del 3 de noviembre del 95, está la historia de una pareja de chicos, un chico y una chica que se enamoran a raíz de la muerte de un estudiante que es muerto en medio de una de una irrupción de la Policía Nacional en la Universidad Nacional en el año 77 en el marco del gran paro cívico que se desarrolló en el gobierno de López Miquelsen, está la historia bueno, tan horrorosa de la muerte de los diputados del Valle en la selva por parte de las FARC, entonces, miren que son ejercicios radiales a partir de testimonios, tenemos una deuda en Colombia de tratar de rescatar el material audiovisual que nos habla bueno, rescatarlo no significa necesariamente que esté perdido, significa que está en desuso y tratar de convertir en un escenario de aprendizaje y de pedagogía todo el material que tiene el patrimonio fílmico nacional, la Radio Nacional de Colombia en torno a las transmisiones de los principales hechos históricos y algunos probablemente lo hemos escuchado por interés pero ¿cuántos de nuestros chicos en la casa han llegado del colegio a la casa contándonos que hayan escuchado en directo por ejemplo las noticias en torno a Armero y claro que sí el nombre del podcast es un periódico de ayer y la página donde lo van a encontrar porque es su casa productora se llama La No Ficción tiene otros productos que también recomiendo pero para el ejercicio de memoria concretamente esto tiene un ejercicio de crónica muy largo dos en realidad muy largos los dos en torno a dos historias que se las anuncio por si les puede interesar el tema la historia de un espía soviético que trabajaba para el servicio diplomático soviético en la guerra fría que se pasa al bando occidental se convierte en un traidor a la causa pero lo que esta casa productora descubre y muestra es que el lugar donde ocurre ese cambio de chip es durante su estancia en bogotá y cuentan cómo se da ese cambio de mentalidad ese es uno que les recomiendo y también está uno muy largo que les mereció a ellos ganarse varios reconocimientos que es la historia de un sacerdote antioqueño al cual nadie conoce en Colombia pero que en Panamá se convirtió casi que en un héroe y fue desaparecido por las dictaduras panameñas la dictadura de Noriega si no me falla la memoria entonces les recomiendo se llama un periódico de ayer lo encuentran en la no ficción pero quiero insistir en esto la forma de perpetuar la memoria no se reduce ni al ambiente de museos ni se reduce a lo que podemos explorar nosotros entre comillas visualmente es muchísimo más amplio que eso vamos a hacer un ejercicio de recorrer un par de experiencias entonces denme un minutito antes de voy a detener esto vamos a empezar con el caso polaco que me parece muy llamativo de las cosas que más me impactó en Polonia son estas lamparitas van a haber muchas 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 por la fecha en la que las tomé en realidad llegué un primero de noviembre y ustedes saben que el pueblo polaco es profundamente católico así que coincidía con el día de todos los santos y el día siguiente con el día de los difuntos pues en razón de ello hay muchos pero también quiero aclarar que las lámparas no son exclusivas del día de muertos que no van a haber tal cantidad todo el tiempo pero que si se ven en las calles en donde en todo lugar donde en todo lugar donde puedan ustedes ver placas de lugares donde ocurrieron sucesos lamentables y este es de los más impactantes este monumento que a primera vista pues no se sabría qué es era la estación de trenes de Varsovia que durante buena parte de la ocupación alemana no tenía más que varios destinos pero todos eran uno mismo los campos de concentración Treblinka Ashwitz todos salían de aquí de este lugar la gente en el corazón del gueto la gente salía para no volver las es que no quiero utilizar el término bueno no me lo mal interpreten pero las leyendas populares dicen que en torno a esta estación se dio ese gran tráfico positivo de niños que hizo una reconocida mujer a la que hoy se reconoce por su loable aporte a la humanidad que fue la señora Irene Slendor una enfermera que no era judía que aprovechó su profesión para hacer un mercadeo de niños judíos y salvarlos del gueto y lograban drogarlos meterlos en canastas entregarlos a otras familias pero el aporte de Irene no fue solamente ese sino que tuvo la precaución de que cada niño que pasaba por sus manos ella hacía anotaciones que permitieran reconocer al niño no sé lunares nombres marcas de nacimiento y luego metió todos esos papelitos en tarros de compotas de manzana y los enterró en su jardín al cabo del tiempo cuando terminó la guerra los aportes de Irene permitieron que muchos niños se encontraran con sus familias o que por lo menos supieran que sus familias habían muerto pero no hubo una pérdida de ese trazo en torno a esta estación se dice que Irene caminaba todo el tiempo buscando niños mientras fingía estar yendo de la casa al trabajo etcétera entonces esto hoy es un memorial allí ya no hay trenes ya no pasan trenes es casi que una calle ciega convertida en memorial permanente donde la gente está recordando encuentras es notorio la diferencia entre turistas pero también encuentras la diferencia entre polacos que son de allí que no están en plan turístico sino que van a rendir una especie de tributo llevar una lamparita de estas que además se consigue muy baratas no sé tres mil pesos cinco mil pesos en una tienda te pones una vela adentro y la dejas allí y encuentras un montón es muy doloroso ver como caminas un par de calles de allí más de cuatro cuadras no son y encuentras un monumento gigantesco más de una cuadra de extensión van a ver fotos ahora dedicado a las víctimas del otro lado porque Polonia tuvo la mala fortuna de ser rescatada de los nazis para ser ocupada por los soviéticos y terminar muchos de los que sobrevivieron al holocausto siendo llevados a gulags a campos de concentración en el corazón de Siberia sus propiedades fueron explotadas y empezó una ocupación si se quiere por los otros enemigos aquí viene un ejercicio interesante y es que Polonia muestra que no es necesario hacer una memoria selectiva sino que se puede hacer memoria con todas las víctimas de la historia independiente de quién fue el que las produjo allí ven unas fotos más de cerca del mismo memorial como ven hoy es una calle ciega en lo que antes era la estación propiamente de tren este es un trozo de muro esto se conserva mucho en muchos lugares de Europa pero es un trozo de muro del gueto de los barrios donde eran encerrados literalmente yo recomiendo mucho ver el pianista creo que es muy fiel historiográficamente hablando más que la vida es bella que es una película muy conmovedora pero con muchas fallas históricas allí ven entonces trozos de cómo era el alambre que ven los soportes de los soportes de los alambres eran tal y como existían y repito hoy son escenarios que fueron escenarios cotidianos un muro no más de dolor hoy convertidos en escenarios de memoria todo esto que ven que hoy es un parqueadero lo aclaro hay un museo pero encuentras una placa donde te dice quién es qué era qué trozo del muro era este es el gran monumento del levantamiento del gueto de Varsovia detrás de las espaldas de este lugar hay un museo y aquí hay una simbiosis que quiero que estudiemos esto es un ejercicio de memoria comunitario es decir es el estado admito que no tengo claro si es el estado polaco o quizá el estado israel pero es una iniciativa institucional de memoria atrás hay un museo financiado comunitariamente colectivamente probablemente con recursos públicos pero aquí quiero aclarar algo las flores las velas y las lámparas que están a los pies de ese monumento son un ejercicio de memoria individual eso no lo saca el museo y los pone para que se vea colorido o para dar una sensación melancólica no lo lleva la gente es decir que aquí queda claro que hay un encuentro entre ejercicios de memoria que puede desarrollar la institución y que la sociedad comparte y generan una rara simbiosis estas son algunas imágenes dentro del gueto de Varsovia donde estuvieron encerrados muchísimos judíos antes de ser llevados a los campos de concentración y vemos placas muchísimas placas donde encontramos nombres de personas que murieron líderes que hicieron algo loable por salvar gente aquí me llaman la atención determinado me explico no sé qué pasó ahí sólo sé que en un parque de barrio cualquiera hay un monumento religioso donde hay un ejercicio de memoria religiosa el alto relieve que me preguntan este sé que el señor la pronunciación no debe ser la más adecuada fue un gran líder en muchos sentidos en su última fase tuvo un periódico que logró la salvar a muchos niños judíos y tiene un reconocimiento en lo que antiguamente era la escuela donde debió quedar porque ya no hay nada debió quedar la escuela del gueto miren que hay ejercicios de memoria en lugares desapercibidos aquí qué ocurría en ocasiones múltiples personas eran fusiladas en un barrio las placas lo único que tienen son las listas de personas fusiladas repito este monumento me lo encontré en un barrio cualquiera sin relevancia iba camino al hotel donde me hospedaba caminando atravesando un barrio cualquiera y es muy común ver memoria colectiva barrial no es una gran plaza no simplemente son monumentos de fusilamientos con todo ese escenario que me parece tan impactante de las velas las flores fotos banderas polacas aquí hay un ejercicio de simbiosis civil religiosa muy fuerte por ejemplo otro ejercicio igual de lugares donde hubo ocupaciones donde hubo asesinatos donde hubo ataques por parte de nazis y este es el monumento que les contaba que es muy largo y que representa la ocupación soviética es decir la parte 2 de la pobre historia polaca ahora creo que nos podemos acercar en efecto esto que ven al fondo es la imagen a la cual me voy a acercar lo que ustedes ven son especies de vías de ferrocarril y lo que ya se acercan al ferrocarril que es un monumento de un artista polaco muy reconocido son cruces y cruces llevadas como la idea de un crucis colectivo a todos los en este caso no fueron ni siquiera metidos en campos de concentración polaco sino que muchos fueron llevados a los campos en Siberia en la antigua Rusia y evidentemente ya nunca volvieron y como siempre a los pies los ejercicios significativos de lámparas flores etcétera etcétera esta es otra mirada del mismo monumento que ocupa una explanada de una cuadra más o menos hacia allá si ustedes siguieran el camino derecho a tres cuadras encontrarán la estación que les mostré en las primeras fotos la placa del monumento aquí es otra forma interesante y colectiva por ahí pasaba el muro del gueto y es común encontrar en muchos lugares de Europa pero en Polonia doy fe porque estuve un par de semanas encuentras en el piso una especie de cenefa que simplemente te recuerda que por ese lugar había un muro y esa idea tan fuerte del muro como escenario de separación de división ustedes a un lado y nosotros al otro es una forma de contar la historia de una manera reflexiva y pedagógica placas y placas barriales algunas solo con una lámpara algunas con un ramo de flores por todas las calles de la ciudad aquí viene otro tema interesante ese es el gran castillo de Varsovia a orillas del Vístula de aquí se ve el frente pero es impactante pensar de hecho les recomiendo los podcast de Diana Uribe sobre el año 9 que los produjo el año pasado en 2019 y los dos podcast de este mes que creo que fueron de este mes sobre la visita a Polonia porque lo rescato porque todo lo que están viendo ante sus ojos incluido el palacio no tienen más de 50 años esto es muy impactante recordarlo los nazis previeron que ya el fin estaba cerca y que los los ciudadanos de Varsovia desconozco su gentilicio para no decir tonterías se levantaron y Varsovia fue borrada del mapa entonces a raíz del proceso de reconstrucción posterior lo que hacen es utilizar el arte utilizar los cuadros de la Varsovia posrenacentista de la Varsovia de la edad moderna y recrearla exactamente igual esto es muy llamativo creo que es uno de los casos arquetípicos en Europa es un ejercicio de memoria vamos a hacer construcciones nuevas pero vamos a recordar todo el centro histórico como era antes de la ocupación y antes de que destruyeran la ciudad incluido el palacio entonces el palacio es exactamente igual a como fue el palacio viejo de Varsovia que seguramente debió tener alrededor de cuatro siglos por el estilo pero que en realidad fue construido después de la reconstruido después de la segunda guerra mundial ustedes ven fotos de la ocupación que les confieso que esa no tengo encontrarán que lo único que había era una gran explanada totalmente llena de restos de piedra con unos cuatro o cinco edificios que sobrevivieron no había más lo demás fueron pilas y pilas de piedras destruidas otra vez esa simbiosis polaca entre lo religioso el cardenal Wyszynski que fue como el precursor que estuvo antes de Juan Pablo II es una figura de la resistencia sobrevivió pero cuando sobrevivió su estado de salud ya estaba muy deteriorado el cardenal Stefan Wyszynski y encuentran muchas estatuas del cardenal a lo largo y ancho de la ciudad otra vez con lámparas flores monumentos y es común que por ejemplo el primero de noviembre hayan recorrido de escuelas haciendo como tareas los niños van con un cuaderno y van registrando cosas o de Boy Scouts que también cuidan muchísimo los lugares entonces están pendientes de recoger las flores que ya están dañadas o que hicieron reguero de volver a ponerle velitas a las lámparas a medida que se van venciendo etcétera 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 fotos todo esto es el ejemplo que les mencionaba este es el caso polaco que me parece muy interesante porque es un ejercicio súper fuerte de conservación bueno aquí pueden siguen viendo discúlpenme que les pregunte pero cuando cambio de carpeta quedo con la duda ¿están viendo la foto? sí señor perfecto este es otro ejercicio interesante nos vamos a Chile Chile ha hecho un ejercicio desde la universidad y el comercio porque lo han hecho la universidad y el comercio está dentro de universidades o dentro de tiendas esto es dentro de una tienda y te permite sacar fotos sin ningún problema todo lo que están viendo es publicidad en su mayoría publicidad del año 89-90 que fue para la campaña del plebiscito del no que terminaría sacando a Augusto Pinochet del poder Pinochet cae en una trampa propia y es volver a hacer un nuevo plebiscito para ratificar seguir en el poder jamás espera perderlo les recomiendo la película mexicano-chilena que se llama así no no es muy buena y que les cuento un poco la historia que les estoy diciendo parece que hace alrededor de dos años más o menos las universidades en su mayoría públicas y muchos centros de conservación hicieron un relanzamiento de la campaña del no como si el referendo fuera este año entonces tú encuentras en las tiendas de la universidad botones del no afiches para votar por el no etcétera 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 la película la verdad es muy buena el nombre de la película es no así se llama la película con Gael García Bernal protagonizándola entonces aquí hay un ejercicio muy fuerte de conservación de algunos hechos históricos la segunda foto no es muy clara pero es por el tema del deterioro ya les voy a explicar por qué tiene un nombre Washington Hernán Maturana Pérez y una fecha y es un ejercicio común en múltiples países pero en el cono sur lo conservan muy bien vas caminando por la calle este recuadro tiene el tamaño de un ladrillo está en el piso esta imagen es del piso lo quiero aclarar por eso el desgaste de las letras y en ese lugar aparentemente fue donde la persona fue retenida en el caso del cono sur por las fuerzas armadas y donde o donde se le vio por última vez entonces encuentras muchas calles que hoy tienen tienda frente a un sara frente a un museo y te imaginas para mí es muy impactante eso que vas caminando por la calle y que de un momento a otro eres retenido o secuestrado esta es una tumba entre comillas no recuerdo el nombre exacto creo que se llama un monumento funerario de no presencial porque aquí no hay cuerpo él está enterrado en Estados Unidos pero es un memorial a Orlando Letelier Letelier fue el canciller de Allende de Salvador Allende Letelier se exilia en Washington y no importa que esté en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica la dictadura con cooperación de la CIA le pone una bomba y Letelier muere junto a su asistente personal en el corazón de Washington en un atentado terrorista un par de años después del golpe su cuerpo creo que permanece en Estados Unidos allí no hay cuerpo pero hay un memorial en el cementerio en recuerdo del diplomático Orlando Letelier este también es un memorial a mí es que el tema me interesa mucho entonces visiten los cementerios este es el memorial del cementerio en torno a los desaparecidos de la dictadura chilena creo que está basado en los documentos del informe de la comisión de la verdad los nombres obedecen a los casos que estudió la comisión de la verdad de Chile este es impactante aquí no se dimensiona el tamaño pero lo que ven en el extremo inferior izquierdo de la foto es un piso es decir tiene la altura de un piso de una casa es decir que este monumento tiene alrededor de tres pisos de extensión obviamente por eso no se dimensionan las fotos como deberían pero es un gran mapa visual hecho con fotografías de desaparecidos de la dictadura chilena está en el museo de la memoria y este está en la calle que por eso quise contrastar el museo interno a la calle esto es de una calle de Valparaíso que es una ciudad que si alguna vez tienen la oportunidad les recomiendo visitar Valparaíso es de esas ciudades que es un museo toda la ciudad entonces camina la ciudad recorriendo un museo y hay murales exposiciones etcétera y muchos recordatorios de memoria y de memoria de no olvidar al particular estoy yendo un poco rápido por cuestión de tiempo y que no se nos van a quedar las reflexiones finales el que ven a continuación este me llamó mucho la atención por el costo esto es Salvador Salvador es el país que yo conozco que mejor ha hecho un ejercicio de memoria con muy pocos recursos con muy muy pocos recursos uno va y son museos supremamente artesanales en ocasiones son cuidados por la iglesia es decir una comunidad mi guía fue una encantadora monja de 90 años con un conocimiento profundo de lo que me estaba mostrando esto que ven allí son en seres de Rutilio Grande Rutilio Grande es un sacerdote hoy en proceso de beatificación que es asesinado por la dictadura salvadoreña la muerte de Rutilio Grande es muy simbólica porque casi que hay un cambio de mentalidad en el obispo de San Salvador Monseñor Romero tras la muerte de Rutilio Grande y se convierte en un abanderado de la defensa de los derechos humanos entonces allí vemos una serie de prendas o de accesorios que iban con él hay uno que me impacta de sobremanera estas son balas que se recogieron del lugar del atentado fotos de Monseñor Romero que también moriría asesinado y este me impacta muchísimo una biblia conservada con la trayectoria de una de una bala este lugar ha sido cuidado está en el corazón de la universidad centroamericana la UCA y allí fueron asesinados un grupo de jesuitas durante la dictadura en la época más 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 fuerte del conflicto salvadoreño la casa se conserva tal cual sus habitaciones además imagínense mentalmente es como si un comando armado hubiese entrado al corazón de una universidad como la javeriana hubiese asesinado a un exrector y a varios profesores que dormían en la residencia la casa se conserva tiene unos jardines preciosos y repito todo conservado muy artesanalmente yo creo que la museología se escandalizaría un poco pero también desentierra la idea de que hacer memoria y de conservar sitios es caro porque este es un ejercicio supremamente loable dentro de la universidad centroamericana este es solo uno porque además en Chile era muy similar pero ahí están viendo una una ficha universitaria de movimientos estudiantiles esto también se ve en Colombia en torno a los desaparecidos de una institución se lo tomé de la facultad de derecho de la universidad nacional de Córdoba en Córdoba Argentina ¿por qué insisto en eso? porque las organizaciones pueden hacer ejercicios de memoria o sea a veces nos quedamos en decir no aquí el estado no ha venido el estado no ha hecho nada de eso pero este es un ejemplo de organizaciones haciendo ejercicios de memoria Colombia en Colombia el ejercicio de memoria tangible es relativamente corto no es tan fuerte como en otros países en cambio hemos logrado explorar otras manifestaciones del arte haciendo memoria y destaque varias fue un trabajo que en su momento hizo un equipo con el que trabajé le doy el reconocimiento a quien adelantó esta investigación que fue el profesor Aristides Peña en aras de un trabajo que hacíamos colectivamente en su momento este es un ejemplo clásico simbólico de memoria no necesariamente del pasado es más bien un símbolo y no es indudablemente un sitio y es la idea de la escopetarra de César López de cómo se toma un fusil creo que es una K-47 se transforma en una guitarra funcional y se da la idea de que el arte puede ser una transformación de la música otro ejercicio recomendado es el grafitur de la comuna 13 de Medellín donde es un ejercicio de narrar el conflicto de narrar cómo lo sufrí desde el arte en los barrios es muy muy llamativo está fragmentos que se los recomiendo especialmente fragmentos que es más o menos detrás de la iglesia de San Agustín en la parte frontal de la casa de Nariño frente a la casa de Nariño por esa calle y de verdad que es un ejercicio muy fuerte porque además hay toda una serie de performance de transformaciones artísticas para tratar de recordar el impacto del conflicto en Colombia está el ejercicio de teatro de Patricia Arisa les recomiendo todo esto además ahora lo encuentran en redes está una serie de entrevistas que está adelantando la Comisión de la Verdad los días jueves que se llama hablemos con la verdad creo que se llama ya estoy confundido donde narrando lo innombrable creo que se llama y hay una serie de entrevistas a Patricia Arisa a Doris Alcedo sobre este ejercicio transformador y finalmente está que para mí merecen todo el respeto del mundo por el trabajo que han hecho todos los grupos de danzas y cantos tradicionales de los Montes de María uno de los zonas de este país con mayor afectación de presencia paramilitar durante los periodos más álgidos del conflicto armado faltan ejercicios más simbólicos sí a mí les debo confesar que me queda un sin sabor por ejemplo de saber que el único ejercicio de memoria permanente del Palacio de Justicia es una serie de placas y de cuadros en la entrada del Palacio pero adentro con excepción quizá del Cristo de la sala de la Corte Suprema es un edificio administrativo como cualquiera creo que es uno de los hechos más removedores de nuestra historia y está con un nivel digamos de anonimato impresionante donde nos hace mucho más retador a los profesores tratar de que esto no se borre y con esto voy cerrando una serie de preguntas que ya quedarán en este último espacio para que ustedes lo conversen o me pregunten o demás si es quién decide qué es memoria y qué no quién lo hace porque esto además requiere una inversión lo hace el Estado se lo pedimos a la empresa privada recogemos entre nosotros lo hace la Academia de Historia lo hace una universidad quién lo hace además aquí vienen dos preguntas quién lo hace y quién lo sostiene viene una muy fuerte ¿qué pasa si la sociedad no quiere? yo me he encontrado escenarios donde uno nota la incomodidad del otro la incomodidad de para qué vino a escarbar esto para qué usted viene a preguntarnos de esto para qué quiere ver esas fotos así como encuentran mucha gente dispuesta hay un derecho al silencio del cual hablan muchos autores hasta dónde va la libertad del artista aquí hay que tener cuidado con los derechos de las víctimas quién lo resguarda sobre todo cuando está a la vista pública la foto que ven allí es de una plaza en el corazón del barrio gótico de Barcelona que fue bombardeada de forma aérea por las tropas de Franco en medio de la guerra civil lo llamativo de este lugar es que en la parte digamos donde yo tomo la foto está el colegio San Felipe Neri y los niños estaban en descanso buena parte de las víctimas de este bombardeo donde ustedes al fondo ven las huellas de los proyectiles en la parte baja cuando estallan eran niños que estaban en su receso escolar habitual y luego solamente dejo mencionado los retos que tiene Neiva como probablemente la ciudad del sur del país con mayor afectación del conflicto armado aclaro lo de ciudad o municipios chicos que sufrieron mucho más pero como las huellas de la guerra son casi que anónimas hay un ejercicio importante que ha hecho la Academia Wilense de Historia en torno a lugares donde ocurrieron hechos significativos y se pone la placa y la placa queda ahí pero en ocasiones nadie más se acuerda de la placa nadie ni siquiera sabe que allí hay una placa es decir hay un ejercicio importante en ponerlo pero no necesariamente hay un ejercicio de conservación sino que todavía hay un reto porque la gente lo visibilice porque hayan colegios yendo a visitarlo porque hayan experiencias de aprendizaje etcétera etcétera eso todavía está pero y otro indudablemente que también hago la propaganda porque los acompañé en buena parte del proceso es el ejercicio por revivir el cementerio de Neiva con todo lo que tiene por contar el cementerio central de Neiva a veces uno se encuentra con personas que desconocen la riqueza incluso arquitectónica que pueden tener tumbas del cementerio y un ejercicio loable que han hecho un grupo de los gestores del patrimonio cultural por ejemplo y grupos de personas interesadas en torno a la conservación del cementerio pero Neiva no falta este también es una reflexión muy importante a cómo hacemos para rescatar esa memoria con todas las dificultades que eso acarrea hay un aspecto que no toqué y no lo toqué porque creo que vamos a tener segunda parte de conferencia probablemente este semestre no les confirmo todavía fechas pero vamos a hablar de un aspecto que no quise tocar intencionalmente y que espero tocar y que es el ejercicio de la memoria desde la literatura que no lo mencioné y que le vamos a dedicar a hablarlo mucho más profundamente sobre todo en el caso latinoamericano hasta aquí lo que les quería proponer y digo proponer porque es más una reflexión sobre cómo ha sido en otros países qué aprendizajes hay qué nos falta cómo llegamos a eso cómo transformamos aún en medio del miedo pienso que los miedos no pueden coartar el ejercicio de memoria buena parte de los ejercicios de memoria se hicieron cuando aún las cosas eran difíciles pienso en las madres y abuelas de la plaza de mayo en épocas en que aún no se pensaba recién llegado el gobierno de Alfonsín en juzgar a los militares de la junta militar por ejemplo entonces es una reflexión a cómo nosotros proponemos iniciativas cómo hacemos transformaciones y cómo logramos que el arte sea una forma de enseñar el arte no es para unos privilegiados para unos pocos sino que es una iniciativa transformadora yo como conferencista voy dejando ahí pero dejo abierto el espacio por si alguien quiere intervenir preguntar etcétera queda abierto a cualquier inquietud tenemos algunas preguntas desde facebook Juan Diego Castro nos pregunta haciendo una alegoría de la situación belicosa de la guerra en Colombia la canción El Barcino hace el ejercicio de preservar la historia del conflicto armado en Colombia si alguien más perdóneme antes de que de respuesta desea hacer una pregunta lo puede hacer en el chat puede escribirla o ahorita vamos a dar la posibilidad de que puedan abrir los micrófonos las personas que se encuentran desde Cisco Web maestro sí es un ejercicio de orígenes no es el único de hecho buena parte de la de la música del repertorio musical de Villamil es un reflejo de los orígenes del conflicto armado y y es un reflejo muy interesante de como una herencia musical entre comillas regional aunque hoy Villamil se ha conocido en otros lados pues estos son sus orígenes puede narrar yo no diría que toda la trayectoria del conflicto pero por lo menos si sus orígenes y buscar explicarlo es un buen ejemplo yo conocí y me entrevisté con un historiador hace poco que quería trabajar el tema incluso me comprometo a buscar si ya hay producto final o si no lo ha terminado y lo va a terminar pero hay un ejercicio de investigación con ánimo de ser publicado en torno a esa herencia de Villamil y hay una apuesta interesante en Neiva Valga la propaganda que hizo la administración municipal como en el 2010 que fue lo que se denominó Ciudad Villamil que fue poner una serie de monumentos por toda la ciudad en homenaje al repertorio musical de Jorge Villamil en que fracasó Ciudad Villamil en que no logró generar un arraigo que permitiera que las personas uno conociera de qué trataban las esculturas dos los conservaran y se preservaran con las alternativas que fueran entonces hoy si no eres aficionado o no trabajaste en el tema pues si yo le preguntara a diez escolares que representan los tres caballos de colores azul amarillo y rojo que están al lado de las ruinas del estadio pues probablemente no tendría idea es decir que el ejercicio fue interesante diría yo que Neiva es el ejercicio más ambicioso de memoria y me acordé con lo que preguntaba Juan Diego porque está en torno a la figura del maestro Villamil pero lamentablemente se falló un poco en cómo lograr que esa conservación se perdurara más allá del fin del mandatario que los promovió bueno hay otra pregunta Arturo nos pregunta los nazis conservaron las obras de arte sobre las que se basó la reconstrucción fue no la mayoría de las obras de los nazis que permitieron sobre todo en el caso de Europa del Este no necesariamente fueron recuperadas de manos de los nazis de hecho buena parte de ellas o se perdieron literalmente o están refundidas si se quiere el término aún hasta el día de hoy pero la mayoría de conservación se hicieron sobre pinturas que fueron protegidas en el lado occidental hay una novela algunos se sabrá el autor yo la verdad hace mucho la leí pero la disfruté creo que se llama El guardián del Hermitage es muy conocida y es una novela romántica sobre el papel que hicieron los curadores y los guardias de los museos a lo largo de Europa en este caso pues es San Petersburgo por proteger el arte pero allí hay una curiosidad creo que lo que nos hicieron fue salvar a la humanidad de unas pérdidas invaluables pero en su mayoría había una visión de época no era la visión de memoria había una visión de privilegio es decir el arte es para algunos lo van a destruir hay que protegerlo soy como un guardián de esa protección no para colectivizarlo como la memoria intenta sino para resguardarlo por el valor intrínseco e histórico que tenían las pinturas pero en su mayoría la reconstrucción de Europa del Este se debe a obras que fueron o que los tuvieron privados y los conservaron o que fueron salvados antes de las ocupaciones sobre todo en los museos de Europa Occidental bueno muchas gracias María Victoria Chávez dice que quiere realizar un comentario María Victoria ¿puedes activar tu micrófono en la parte inferior izquierda? ¿lo activas? hola buenos días bienvenida bueno Fernando yo creo que más que una pregunta como lo decía ahorita era un comentario y es hacer una invitación a todos los colombianos en este momento donde está el país donde digamos que las víctimas se sienten tan vulneradas y que pueden llegar a crecer el reto es que siempre nosotros les demos su lugar y darle su lugar es reconocer que ha existido un conflicto armado en Colombia sin importar en el lugar del país donde nos encontremos eso es todo María Victoria yo coincido 100% y agradezco el comentario y yo le sumaría solo un elemento más y es miren mi paso hace dos años por la burocracia un poco me dio la oportunidad de conocer cosas que uno daba desde el aula en teoría y de verdad que los ejercicios de las organizaciones de víctimas a lo largo y ancho del país por tejer una identidad por tejer una memoria por conservar sus fotos por hacer telares gigantescos narrando sus historias a través de ese patrimonio artesanal que se va transmitiendo de generación en generación tiene un reto muy importante yo sé que aquí hay personas vinculadas al entorno universitario personas vinculadas a instituciones indudablemente el Banco de la República el más importante de ellos hay un reto muy importante porque las instituciones que perduran universidades museos fundaciones bibliotecas casas de gobierno busquen conservar ese material que en algún momento el proceso de paz de 2016 no sea otra oportunidad perdido todo ese patrimonio de narración de dolor por parte de las comunidades simplemente se pierde y se diluya porque no hubo quien las conservara y ese es un llamado que yo he hecho en múltiples escenarios públicos y privados a la que la institucionalidad no permita que eso se pierda y busque estrategias para conservarlo no necesariamente expuestos pueden haber exposiciones periódicas pueden haber pero si las instituciones no buscan salvaguardar ese legado va a terminar perdido en medio de lo que espero no sea tan una nueva oportunidad perdida para la construcción de paz en Colombia así es hablan de de labores perdidos en materia económica de décadas perdidas pero no recuerdan también que lo más importante siempre va a ser esa vida esa vida que decían Tanas Mocos y que me gusta como filosofía que la vida es sagrada si como si Lube no sé si hay más preguntas pues hasta el momento no no sé si alguien más quiera activar el micrófono damos esta oportunidad para ya hacer el cierre del evento ah bueno perdóname acaba de escribir Harold Steven bueno acaban de escribir dos personas más entonces en el caso desafortunado del centro de memoria histórica con su director que al menos hasta hace un tiempo y a lo mejor es una posición que escuda no abiertamente hoy día negaba el conflicto armado en Colombia pregunta ¿qué actos o realizaciones de memoria se pueden hacer y que lleguen a ser reconocidas institucionalmente? bueno yo tengo ahí un comentario que hacer y no evidentemente no es una crítica a Acevedo a su director esto creo que ya es un tema más de medios que otra cosa pero lo voy a ejemplificar a partir de ese caso no es sano que los centros de memoria tengan una monopolización estatal el centro de memoria histórica en mi opinión es un gran logro el gobierno anterior debe conservarse pero en lo posible debe conservarse como una especie de catalizador de iniciativas de memoria las investigaciones del centro de memoria han sido y diría yo sin ánimo de defensa siguen siendo muy importantes para la visión del país el problema que una entidad adscrita al estado al gobierno mejor más que al estado al gobierno sea quien determine que reflejo y que no se convierte en un riesgo entonces a mí el riesgo del centro hoy en manos de quien este es el mismo riesgo que va a tener siempre no importa el gobierno al centro de memoria hay que defenderlo pero en lo posible el centro de memoria no puede dedicarse a ser un proyector de iniciativas de memoria me explico el centro de memoria no debería convertirse en un archivo de iniciativas de memoria porque siempre se correrá el riesgo de qué muestro y qué no qué conservo mejor y qué no qué se expone en un auditorio con 10 mil personas y qué expongo en un auditorio de 50 y ese riesgo va a existir siempre porque los gobiernos reflejan el poder el ejercicio de la política dinámica electoral cotidiana ese riesgo siempre va a existir por eso mi opinión es que el centro es un gran aporte debe seguir existiendo las publicaciones son formidables pero el ejercicio de difusión conservación priorización debería estar en manos de autónomos eso mencionaba entidades como el banco de la república los museos ojalá los museos que no necesariamente dependen del estado porque entonces corro el mismo riesgo sino que sean otros entes las universidades es una experiencia que he visto a montones no solo las públicas sino las privadas yo he ido a universidades donde cuando ven que uno es extranjero y que está de visita y que estos temas le interesan con algo de coqueteo y vanidad le dicen a uno le muestro una colección privada que donó fulano de tal o que donó alguien en la época de la posguerra la UNESCO y los organismos internacionales cumplieron un papel formidable yo tengo todo el respeto por lo que hicieron pero la UNESCO lleva alrededor de 10 años de desfinanciación progresiva y casi que le es imposible aquí ocurre lo contrario tiene en mi opinión toda la integridad tiene toda la idoneidad pero no tiene las capacidades técnicas a raíz de la desfinanciación los organismos internacionales están sometidos a la vulnerabilidad de la financiación de sus asociados y Estados Unidos lleva desfinanciando la UNESCO no desde tiempos de Trump sino desde tiempos de Obama y de verdad que viene en un deterioro en un momento era uno de los órganos llamados a hacer esto hoy creo que es necesario que las organizaciones que las universidades que los entes autónomos le pongan el hombro y ayuden a esta salvaguarda especial porque el ejercicio de memoria indudablemente que siempre va a tener una profunda carga ideológica eso es innegable bueno hay otra pregunta Alba Cecilia Borges dice gracias por tan importante aporte cultural Luis Fernando soy una inquieta por la conservación de las memorias históricas de los pueblos allí se guarda la esencia cultural de los mismos cómo llegar bueno nuevamente cómo llegar a las instituciones gubernamentales si tienes algo más que aportar cómo llegar a las instituciones gubernamentales en mi opinión a través de convocatorias eso dicho aquí a las 11 y 12 de la mañana en dos minutos suena súper fácil pero a través de convocatorias de financiación para mí la entidad la idea de llegar a tocarle la puerta a un alcalde de decirle en campaña es que yo apoye a fulano en campaña y fulano me va a poner un amigo en la Secretaría de Cultura y mi amigo nos va a conservar todo esto que nosotros guardamos y se va a hacer una exposición yo te diría que con 90% de probabilidades cuando tu amigo deje el poder y el que llegue sea un gobierno de la otra ala se va a perder buena parte de lo que conservó uno de manera optimista la convocatoria salvaguarda eso por eso insisto que lo ideal es acceder dentro de lo difícil que yo no digo que sea facilísimo a convocatorias del Ministerio de Cultura de Entes Internacionales la Comunidad Europea le está poniendo dinero al tema acceder a una convocatoria que permita que yo ponga en puesta en marcha la conservación de archivos que lo resguarde y que no quede sujeto exclusivamente al poder gubernamental a un gobierno determinado voy a dar un ejemplo obviamente los artistas entre comillas los artistas escuchándome se pueden enojar pero los artistas la tienen un poco más fácil aún con las dificultades del arte porque ya saben por dónde es o sea tienen más conocimiento del tema si ya tienes un renombre es más fácil pero voy a contarles miren hay otro podcast yo soy aficionado a los podcast hay un podcast chileno que se llama Las Raras Las Raras tiene un programa dedicado tiene una variedad de programas enormes pero tiene un programa dedicado al ejercicio de un artista que lo que hace es recoger confesiones creo que la gente escribe cartas anónimas y las cartas se exponen a lo largo y ancho del mundo y la puedes leer hace poco asesoré un proyecto asesoré me vinieron y me consultaron y les di una idea que les voy a dar a los que son maestros y maestras sobre todo de instituciones educativas básicas primaria, secundaria y media que están acá porque además se puede aprovechar en la pandemia ustedes se han puesto a pensar cuántos de los niños a los cuales les dictan clase están encerrados en sus casas con sus abuelos miren una tarea formidable sería que recogieran escrito o quienes tengan la posibilidad de acceder a través de un aparato tan simple como un celular a poder grabar historias que recuerden sus abuelos bien sea de la violencia o de la reconciliación no hay mejor relato que se pueda hacer yo eso lo he visto en comunidades me han mostrado videos he visto y son iniciativas fáciles de hacer y muy fáciles de replicar permitir que el patrimonio intangible no se pierda sino que se logre conservar cuántas cosas de mis abuelos se perdieron y las escuché yo y ya no las volví a escuchar cuando podíamos haberlas guardado en audio por ejemplo pero creo que la mejor manera de acceder frente a la posibilidad estatal es a través de convocatorias públicas que eviten que esto se convierta en sol de un solo gobierno y que no quede sujeta a esas restricciones que se dan bueno muy bien bueno muchas gracias por último quiero darle la palabra a Arturo que quiere hablar con nosotros sin embargo quiero contar un comentario que nos hace Tania Gómez y nos dice que por favor lo leamos sobre la propuesta de que se construya un museo de memoria en la región ella dice muchas gracias Luis Fernando y Banco de la República qué importante que se reflexione y se piense en estos temas de región se hace necesario un museo de memoria para la región surcolombiana en el departamento del Huila como cruces de caminos y corredor de conflicto desde el centro de estudios regional del sur hemos venido construyendo esta propuesta bueno entonces abrimos el micrófono a Arturo y con esto damos ya última intervención muchas gracias Arturo lo puedes abrir el micrófono y escuchamos tu pregunta comentario sí muchas gracias mi nombre es Juan Carlos Pavón quisiera pues primero que todo agradecer al Banco de la República por esta oportunidad tan maravillosa y preguntarle si es posible desde la empresa privada por iniciativas institucionales ya ante la ante la indiferencia tan tan palpable y tan histórica del Estado de conservar memoria sobre todo donde había intereses políticos marcados de un lado o del otro qué posibilidades existiría digamos a través de la convocando a la empresa privada muchas gracias Arturo en efecto nosotros exploramos en su momento esa posibilidad y va también muy de la mano de lo que Tania comentaba la posibilidad de la construcción de un museo en primer lugar cuando arranca tiene la dificultad del sitio en su momento yo trabajé en la administración anterior esto no es cuña política yo no soy político pero en su momento en la administración anterior había todo un tema largo y tedioso pero se estaba avanzando en torno a que la antigua estación del ferrocarril de Neiva volviera a manos de la administración del municipio en su momento estuvo allí quedó la Secretaría de Cultura Municipal hace unos 10 años y luego eso pasó a Invías entonces estaba negociando con Invías para que volviera la tenencia porque eso es de Invías legalmente para que volviera la tenencia al municipio y se quedara con ese edificio que creo que es una bonita oportunidad queda central tiene historia allí quedó la estación del ferrocarril se ha replicado en otros escenarios y lo que lo que quedó digamos de eso era que después de solucionar el tema del sitio se buscara que la empresa privada financiara el sostenimiento de las exposiciones de tal manera que roten que pueda haber diferentes espacios progresivos de memoria eso quedó ahí yo confieso que la idea sería retomar y ver qué hay pero sin ser pesimista admito que ahora va a ser más difícil porque indudablemente lo que vamos a vivir a continuación es una especie de fase de egoísmo colectivo donde hay que tratar de rescatar el altruismo pero donde la prioridad del sector privado será tratar de reacomodarse después de las consecuencias de la pandemia es decir no cierro la puerta pero hay que así que empezar un proceso de negociación de cero que creo que deben dar los actores con credibilidad institucional organizaciones sociales universidad gremios de tal manera que yo no hable con la empresa A sino con un gremio y agrupo más recursos lo ideal es que sea después de conseguir el sitio ¿por qué eso? porque si no se vuelve proyecto de un día y se termina un poco hundiendo el proyecto pero en otros lugares se ha hecho con soberbia y éxito luego está el debate de hasta dónde convierte el museo en un escenario de publicidad ese es otro debate que no aborde aquí por cuestiones de tiempo pero a dónde abajo de no sé de un telar hecho por madres encuentro una publicidad de una licorera o algo así ese es otro debate que también se ha dado pero no es un camino que no tenga exploración no es una oportunidad es una oportunidad Lube Alba me dice lo que pasa es que no he podido ver el chat que no le contesto la segunda pregunta pero no he podido abrir el chat estoy aquí medio no te preocupes sí es que hice una pregunta pero pensé que no era pregunta discúlpame Alba Cecilia con gusto ella pregunta dónde puedo consultar la historia del municipio de Tello desde la fundación por ejercicio gracias bueno no sé si el Luis Fernando o también alguna persona desde el público pueda sugerir bueno sugerir alguna bibliografía o alguna referencia muchas gracias yo la desconozco pero puedo intentar averiguarlo Lube y si algo te paso el dato de Tello la verdad no conozco tengo de otros municipios de Tello no pero si algo averiguo y te paso el dato Lube para no improvisar una respuesta que no tengo en este momento perfecto perfecto voy a escribir mi correo electrónico entonces para las personas que tienen alguna pregunta en especial sobre pues esta temática y también para Alba bueno pues damos como por terminado por cierre este evento sabemos que bueno también tienes muchas otras ocupaciones muchas gracias por su disposición Luis Fernando muchas gracias a todas las personas que participaron de este espacio de manera participativa desde Facebook desde WebEx hemos tenido una gran convocatoria y participación muchas gracias a todos el Centro Cultural del Banco de la República les agradece su participación a Fernando como siempre muchas gracias por esa forma tan sencilla tan amena de contarnos la historia y también de inspirarnos a hacer cambios sociales desde lo pequeño hasta lo mucho más grande muchas gracias a todos por su participación